Están que se quejan y se quejan que tenemos que utilizar mascarilla, que hasta cuándo, que cómo Yo me permito decirles en este momento y hagan la experiencia ¿Qué pasaría si en lugar de mascarilla es una venda que tapa sus ojos Y no les permite ver, pero esto toda su vida Conocimos a Willy, un novidente, un hombre extraordinario Gran locutor, además es DJ, le encanta mezclar ahí sus músicas, sobre todo la chicha como nos comentó Además, tiene su restaurante, su emprendimiento, con unos precios, ya van a ver en este reportaje de Corner Y por si fuera poco, es buen esposo Vamos entonces con la navidad de Willy Voy a la derecha o a la izquierda ¿Y cómo se llama el local? Y esa casa del sabor costeño, no cierran ni en navidad, creo Ya apunto la navidad ¿Qué te gusta de la navidad? Me gusta de que todos recuerdan del nacimiento de Jesús Época de amor y de unión Feliz navidad, ¿no? Feliz navidad, ustedes también Vecina Llegamos hasta la casa del sabor costeño, para compartir con un DJ Con DJ Willy Saon, así me conocen en este mundo Empanada de verde, bollo de pescado, de chancho, corbiche ¿Este es tu negocio? Sí, la pandemia nos obligó a trabajar así Yo desde que nací no tengo visión Willy es novidente, pero esto no ha sido impedimento nunca para él ¿Con quién tengo el gusto? Con Lorena ¿Y quién es Lorena? La asistente, sí Ah, ya, ya Le ayudo a cocinar, a preparar los alimentos Mucho gusto, yo soy la esposa de Willy Me llamo Silvia Soy muy afortunada de tener un esposo como él Y él también dirá lo mismo, ¿no? Pues tiene que decir, si no le va mal Bueno, hoy día estamos haciendo una deliciosa sopita de crema de choclo Unas papitas para acompañar y un tallerincito de carne El pollito al horno que está por aquí ¡Pollito doble! En salsita de champiñones Y el que desee, pues, un bollito, el plato especial ¡Qué sabroso! ¿De dónde usted? Yo de Quevedo ¿Fluminense? Fluminense, orgullosamente ríosenses ¿Cuánto tiempo lleva con Willy? Nos conocimos hace dos años en una discoteca Él estaba en su trabajo de DJ Mezclando y pues yo ferreando Y lo conocí, me llamó mucho la atención su forma de ser Allí comenzó el amor de esta luchadora pareja ¿Ya está empacando? Sí, ya ¿Qué tiene que llevar? ¿Por aquí algún vecino? Sí, Willy, tiene que ir a dejarlo Ah, Willy, y eso es tu trabajo, ¿no? Sí, eso es mi trabajo Por su discapacidad visual, pues, algunos trabajos los discriminan Entonces, mejor decidimos ponernos nuestro emprendimiento Y seguir adelante Entonces, seguir, hay que seguir adelante sin parar Y el otro pedido también ya me lo están sirviendo Y ese sí es por aquí, por el sector Acá abajo una cervecería De hecho, si quiere, nos tomamos una cervecita Ah, yo no le hago, pero muchas gracias ya, compadre ¿Y quién es la señora que empaca también? Soy la tía de Willy ¿La tía de Willy? Sí Ella, mi tía, ella me apoya bastante con mi hijo Pero qué bonito, ¿no? Es una cuestión familiar La tía está con la esposa y el sobrino No hay ningún problema Es que la tía es una tigresa, creo Ya, entonces, ¿cuántos jugos vamos empacando? Ahorita ya estoy terminando esto Los postres, porque aquí sí se da bien preparadito Con postres, quesitos, jugo, caramelo Con todo Todo Qué increíble ¿Cuánto cuesta un almuerzo, señora? Aquí es súper barato, $2.50 ¿$2.50? $2.50 con derecho a repetirse el postre Repetirse el juguito Las veces quedas sin ningún costo ¿Qué son para ti las manos? Las manos, todo Es mis ojos Porque con eso puedo sentir absolutamente todo La receta de esto es el amor, ¿no? El amor Como les digo yo, mis chicas Porque yo me siento un ángel aquí Como los ángeles de Charly, más o menos Ahí están las ángeles de Charly Dile del DJ Arrocito, ya van a empacar el arroz, ¿no? Sí, así es Y ese arroz coteño también dice que es riquísimo Sí Van bien contentos, bien llenitos Para que rindan la tarde y trabajen con más gusto Siempre están con esa energía tan positiva ustedes Sí, siempre Así tiene que ser la vida La vida hay que seguir adelante Ponerle lo mejor a pesar de que vengan los golpes y nos den duro Siempre hay que hacerle con actitud positiva Todo hecho con gran cariño Con gran pasión por lo que se hace ¿A qué hora se levantan a cocinar? Pues nosotros empezamos el día a las 5 de la mañana A vender corbiches con café Bolones, majado Y en el día así continúa ya con el almuerzo Y pues los días martes de jueves Hacemos mollejitas asadas Cueritos asados Arroz con menestra Chuleta Y hasta las 7, 8 de la noche Que nos toca seguir trabajando Que me gustaría quedarme en la casa sin hacer nada Pero prefiero trabajar antes que quedarme así Sin nada Sin el sustento para mi familia Mi teléfono pues me habla Willy es quien recibe y gestiona todos los pedidos A través de su teléfono Ahorita me acabo de escribir Solamente con el tacto Y voy leyendo los mensajes en Whatsapp En Twitter, en Instagram En Youtube, en Facebook En lo que sea O sea, me refiero muchísimo con el teléfono Y así me he defendido Con todo Aquí está la familia, miren Todavía preparando las cosas para hacer el pedido Y acá está el futuro El niño El chiquitín Durmiendo Angelito Él es Samael Quien está próximo a cumplir un año Pues nació en la Navidad pasada Sí, pues ya había que realizar la entrega Pero yo también puedo ayudar Pues señora Ya que estoy aquí No voy a ir de vago Ay, bueno Qué bueno que se gane el almuerzo Eso es Ahí sacamos el bastoncito Sacamos el bastón Esa es mi loca más No, solo dos tiene señora Pues a él se acomoda Para que sea más de dos El pulpo le dicen Sí, el pulpo Y por muchas razones Vamos campeón Cuidado Yo digo cuidado Y él sabe más las gradas Donde está que yo Y vamos a entregar Y eso tiene como una ruedita Sí De hecho Esta es parte de la vida diaria El toparse en las calles Con letreros Con obstáculos Construcciones Con las alcantarillas Aquí pues el bastón Se hunde bastante En las alcantarillas ¿Te has caído Willen? Sí Hace unos años En las alcantarillas En las famosas alcantarillas abiertas Vecina Buenas tardes Mire Me hace traer aquí El Willen A mí también ahora Es que claro Así es como Tiene que colaborar Ah no Es que cocina Muy rico el vecino Y muy cumplido Muy cumplido Eso me estaba diciendo La esposa Que es cumplidísimo 22.50 Gracias Bessi Buen provecho Buen provecho Muchísimas gracias Hasta luego Vecina Hasta luego Que les vaya Y Willy Alguna vez también Trabajó como locutor Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Muy buenas tardes Qué gusto estar con ustedes En esta tarde 15 horas con 3 minutos Un sol radiante Al venir a la radio Un tráfico tremendo Así que salga con tiempo Vamos a estar ¿Cómo les decía A la gente Que hay un sol radiante Y un tráfico grande Si tú no puedes ver? Sí Bueno el sol No necesitas verlo Solo sentirlo El tráfico Pues bueno Escucharlo Exacto Escucharlo Escuchar los pitos Lo que quiere decir Que entonces tú A través de la radio También lograste transmitir Cosas que lo que Podemos ver A lo mejor no las vemos No las veo Pero tú las ves Exacto ¿Y cómo es la navidad De William? El pasar con la familia Sí se siente feo El estar en la navidad Solo Te lo digo Porque el año anterior Bueno mi esposa Dio a luz Y estuve solo En la navidad No quise ir a ninguna parte Siempre es bonito Pasar acompañado Porque la navidad Es para compartir A ver ¿Por dónde estamos ahorita? Ahorita estamos llegando A la tienda ¿Y cómo sabe? El congelador de la tienda Siempre me ha ayudado Ah le escucha El congelador Y dice Ya estamos llegando a la tienda Sí de hecho Siempre paso Conversando aquí A veces Cuando no me encuentran En el local Me encuentran aquí En la tienda De vuelta a la casa Del sabor costeño Ya estaba en pie El principal comensal Y él también se come La sopa de los clientes Él también come Lo mismo que comen Los clientes Él es el más El más goloso de todos ¿Qué tal está ahí Su cena navideña? Excelente Bueno Siempre he comido aquí Siempre ha sido buena la comida Yo me siento Solo sé Que estás conmigo Hoy voy A levantarme Yo veo que ustedes Llegaron los amigos De Willy Sirva ese tito Sirva ese otro Y es un negocio Ustedes tienen que cobrar Porque están viviendo De esto Y en una época difícil Pero ustedes comparten De lo poco comparten De lo poco que se tiene Se comparten Son enseñanzas De mamá y papá Me encanta ser Bastante generosa La verdad sí Ya entonces Páqueme unos 10 Para llevar Con gusto Aquí se cocina Para persona Extraordinaria Está muy bueno Desde hoy en adelante Ya no somos No somos personas Con discapacidad Sino personas Extraordinarias Y usted una persona Extraordinaria Y usted una persona Extra lara No yo soy guapo Acompañamos a Willy En el recorrido Que hace a diario Desde su local Hasta su vivienda Pues siento las rejas Y llegamos A la puerta principal Vamos a ver Cuanto te falta Porque siempre cuento Estos espacios de aquí Este es uno Este serían dos Cinco pisos Sesenta y tres escalones Sube y baja Todos los días Aquí hay que sacarse Los zapatos ¿No? Sí Este es su hogar Su mundo mágico Donde se siente Muy cómodo No me digas Que tú también hiciste El arbolito El nacimiento Todo No, eso sí no Solo colgué Los foquitos de la ventana Me subí los cinco pisos Por afuera Una de tus características El sentido del humor ¿No? Me gusta siempre Tener una sonrisa Siempre tratar De que la gente sonría Este es tu estudio Solo personal autorizado O sea Solo yo Aquí Willy Se convierte en DJ Como cuando trabajaba En la discoteca Y en los bares Todo lo hace Con el tacto Y el oído Cuando tengo que improvisar Pues bueno Yo improviso Era algo de lo que hacíamos En el bar Con lo que salga Tiene la fama De poder a bailar A cualquiera Con sus mezclas De cumbias Willy Willy es la inspiración La motivación De toda su familia Cuidado Willy Uno por ignorancia Dice no Cuidado Cuidado Porque Pero se conoce Más que uno Sí Es impresionante Yo lo admiro a él Allí estaban Sus amigos Listos para practicar Una especie de fútbol Con la mano Que se juega en silencio Sin mirar el balón Ese arquero Bien El golpe en el suelo Es para despiste Como para decir Estoy acá Pero en realidad Estás acá Por la galleta Sí ¿Seguro? Seguro No me engañas No Me invitaron a jugar Papu Es increíble La cantidad de sonidos Que uno puede escuchar ¿No? Sí No tienes los ojos No tienes los oídos Que puedes Inclusive Escuchar el viento Muchas gracias Willy Por este regalito De navidad Que nos has dado En presentarnos A tu esposa A tu hijito Mostrar un poco Cómo es tu vida ¿No? Muchas gracias A ustedes Y bueno Ya saben Están invitados Para cuando sea Las puertas de mi casa Están abiertas Las puertas de mi local Y las puertas de mi vida Para las personas Que desean así Hacer amistades Conmigo Pues yo siempre Soy amigo de todos